Y suénele uno mis más queridos Y esta va pa' la raza de San Nicolás De arriba compa De abajo los negros Y échale Bernardo No te me quedes atrás nuevo, échale ganas Y le va a peladito Y le va un saludote muy especial a los compas De los criadores, échale ganas al flow Y luego con la raza de San Nicolás Durango Y los famosos San Luis Llegaron los más queridos de Durango La raza del café ¡No se me quede atrás, compas! ¡Cállate el pelo! ¡No caen los mismos queridos! ¡Ponietos, por ciento! ¡Jóndale los amorosos, mi querido! ¡No le va para el compa Luis! ¡No le va para el rancho! ¡Pero que los sigan los más queridos! ¡No le dura mejor para el romix! ¡Venga, bonito! ¡Casi se pita, baby! ¡Pídenme duro, chico! ¡Que salga recio! ¡Ay, peludito, hermano! ¡No le va para el compa chavano! ¡Vámonos hasta Jalisco! ¡Vámonos hasta Jalisco! ¡No le va para el compa! ¡Vámonos hasta Jalisco! ¡Vámonos hasta Jalisco! Gracias por ver el video.